El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el próximo día 3, pues nada, hoy nos hemos querido aquí concentrar todos los centros que trabajan con personas con discapacidad intelectual para hacer visibles las actividades que día a día llevan a cabo en sus centros. Como veréis, hay diferentes stands donde han querido traer sus cosas y regalarlas a todo aquel que quiera llevarse un pequeño detalle de sus cosas. Y nada, para este día hemos contado con diferentes centros, que como no voy a nombrarlos todos porque no quiero que ninguno se me olvide, el Centro Ocupacional Municipal del Pielago, el Centro Ocupacional Luis Caro, el Colegio de Educación Especial Virgen de Dinarejo, a Imperlinares, Zaitú, el Aula Específica de Autismo de los Colegios Los Marqueses, el Aula Específica de Parálisis Cerebral Colegio Santana, la Asociación de Autismo Juan Marto, la Asociación de Autismo Almazara y Ajaz Autismo. Hoy se dan aquí citas y ellos han sido los que han querido que hoy tuviera lugar esta actividad aquí. Y ahora contamos con la presencia de Laura Verja, que leerán manifiestos y diferentes chicos de los centros leerán sus derechos. Un placer acompañar a los organismos públicos de la ciudad de Linare, al Ayuntamiento de Linare en este caso, y al Patronato de Bienestar Social y a todas las asociaciones que hoy colaboran en este día tan especial, en el día en el que se reconoce el trabajo que se hace para integrar la discapacidad, para que la discapacidad no sea un problema para nadie, para que la diversidad funcional sea motivo de seguir apostando políticamente para esa completa integración y que la ciudadanía además se sensibilice y se conciencia de la necesidad de llegar a ese objetivo. Y hombre, pues para mí además, como es concejala, como decía Antonio, de Bienestar Social y presidenta del Patronato de Bienestar Social, pues la verdad que una alegría. Es una alegría porque además aquí se concentran muchas asociaciones que a lo largo del año trabajan mucho, conocen a mucha gente, conocen su trabajo, conocen también a los chicos y a las chicas y a los hombres y mujeres, personas con discapacidad que están aquí también participando. Y es una alegría porque además es un día de fiesta. A mí me gusta que los días de conmemoración sean días de fiesta, porque es un día en el que acercamos a la ciudadanía por las problemáticas y las distintas circunstancias que queremos conmemorar. Por lo tanto, yo muy contenta de estar aquí, como cada hueco que pillo me vengo para mi casa, que es donde mejor se está, aunque haga mucho frío en Linares, donde mejor se está en Linares. Y para mí, como siempre, siguiendo acompañando al ayuntamiento en todo lo que hace. ¿Pulíticamente qué queda por hacer aún para que se dé la máxima integración? Bueno, quedan muchas cosas, Antonio. Sobre todo, a nivel ciudadano, hay que concienciar a la ciudadanía que cualquier tipo de discriminación, la discriminación por razón de sexo o por razón de discapacidad, es un elemento de injusticia. Por lo tanto, hace falta más políticas destinadas a la completa integración, más recursos económicos también destinados a la completa integración. Y bueno, un ejemplo de buenas prácticas lo tenemos nuestro ayuntamiento con nuestro centro, con el piélago. El piélago hace una función muy importante para estas personas y yo creo que en esa línea, en líneas como las del piélago, gente que trabaja todo el año para fomentar esa integración que es tan necesaria. Así que más recursos, más financiación y más políticas de discapacidad.